Amor grande y lejano Escondida, como llaga escondida de algo malo sin rumores Implora por mi suerte labios buenos diamantes Ojos de adornidera, cuentes de mi locura Mirad que voy muy lejos por las sendas distantes Por las sendas distantes de mi mala aventura Brazos que fuisteis santos, refugio de mi pena De lo que fuiste sombras, manos que fuisteis trinas Vuestra ausencia no puede romperle a la cadena Romperle a la cadena, Dios unió a mi destino Ya no podéis mirarme, ojos que ande llorando Ya no puedo besarte, boca que fuiste mía Y no hay como olvidarla, mujer Nuestro pasado tiene el grito angustioso Y uso de una cuna vacía Ya no podéis mirarme, ojos que ande llorando Ya no podéis mirarme, ojos que ande llorando Ya no puedo besarte, boca que fuiste mía Y no hay como olvidarnos, mujer Nuestro pasado tiene el grito angustioso De una cuna vacía De una cuna vacía Gracias Y ya no pueden ver Gracias.